hola amigos saludos y bienvenidos hoy os traigo una receta de tarta flora que es una delicia que la voy a explicar de una manera muy sencilla y muy fácil te va a sorprender el resultado si la quieres hacer te dejo la receta que hago en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos en un bol ponemos mantequilla a temperatura ambiente le añadimos azúcar y la batimos una vez la tenemos bien integrada añadimos una cucharada de ciencia de vainilla y un par de huevos mezclamos de nuevo perfecto ya la tenemos añadimos harina levadura y una pizca de sal la ponemos por alrededor y mezclamos todo solo con una lengua pastelera o con una cuchara no hace falta amasarla es muy fácil de hacer y ahora tenemos lista ahora la tapamos con film transparente perfecto muy bien y así no se nos seca y le llevamos al frigorífico durante una hora mientras tanto vamos con el relleno en un caso a fuego lento ponemos membrillo añadimos mil vasos de agua y una vez empieza a herver lo mezclamos hasta que se disuelva del todo y así nos queda perfecto apagamos el fuego y le dejamos enfriar pasada la hora sacamos la masa del frigorífico quitamos film transparente y cortamos una tercera parte la reservamos para la decoración y ahora en el molde vamos cogiendo trocitos presionándolos y los dejamos más finas posible cogemos otro trocito más es muy fácil de trabajar esta masa la mano con una cuchara llenamos bien y los bordes también es muy importante intentamos dejarla lo más igualada posible vertemos el relleno que ya está frío del todo y los tendemos por toda la base y ahora lo tenemos lo reservamos y echamos un poquito de harina encima de la mesa del trabajo y cogemos el trozo que hemos reservado en el principio con un rodillo lo estiramos ahora veis tenemos la medida deseada lo cortamos quitamos los bordes y hacemos unas tiras finitas igualadas máximo posible así como veis la imagen si no tenéis corta pizzas podéis utilizar un cuchillo sin ningún problema el resultado es el mismo ahora cogemos la tirita y vamos decorándola ponemos dos tiras horizontales y dos verticales y así nos da la medida exacta para el dibujo que queremos y vamos poniendo ya va cogiendo forma ahora veis la tenemos todo quitamos los bordes y la llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 30 minutos pasado el tiempo abrimos el horno y ¡voilá! es una pasada la dejamos enfriar y con un cuchillo lo levantamos por los cuatro costados poco a poco es muy fácil de salir del molde así más o menos damos la base ponemos un platito y así de bonita queda fijaos que torradita es una pasada y ahora os voy a mostrar como queda por dentro mira mira, 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 mira mira que delicia y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarla si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudará a seguir haciendo más vídeos hasta el sábado chao